¿Tienes algún plan? Necesito un barco, con una tripulación de confianza y dispuesta a todo. Una casa que se venga y actuar, actuar de inmediato. De acuerdo. Raquel me dijo que cuando Meche le describió a Aguirre, estaba segura de que se trataba de Max. Pero después cuando lo vio dijo que no. Me enteré de una cosa que tal vez pueda ser importante. ¿Cuál? Aquí ni se imagina quién es el dueño de la higuera. No, ¿quién es? Rodrigo Tornel. ¿Así que Rodrigo Tornel es el dueño de la higuera? Ay, qué interesante. Pues sí, y me imagino que sabe cuál es el negocio más importante de ese lugar. Claro, juego y extorsión. Y ese gato trabajaba allí. Y Meche también. Además, Raquel dice que Rodrigo ha insistido mucho para ayudarla. Que le ha ofrecido que vaya a vivir a su casa. Se supone que mañana la iba a llevar con un abogado amigo suyo para que iniciara los trámites de divorcio. ¿Eso le dijo su esposa? ¿No se te hace una actitud demasiado amable para un tipo como Rodrigo? Pues sí. Sí, diga. ¿Maximiliano es usted? Sí. Soy Pamela. Ah, sí, Pamela. ¿Qué se le ofrece? Ay, no sé, estoy muy preocupada. Su hermano estuvo aquí con Pablo y hablaron de muchas cosas. ¿Y qué cosas hablaron? El señor Antonio cree que usted y otro señor que se llama Rodrigo Tornel se han puesto de acuerdo para matarlo, ¿es cierto? ¿Rodrigo? ¿Y por qué Rodrigo? No lo sé. Pero parece que hay otro hombre que le dicen el gato y que trabajaba en la higuera. Y que la higuera es del señor Rodrigo. Y yo la verdad estoy muy asustada porque... No, no, no sé. Más asustado estoy yo. Necesito saber quién es para poder defenderme, ¿me entiende? Ah, por Dios, Pamela. ¿Cómo puede usted dudar de mí? ¿De dónde me habla, perdón? De... de mi casa. ¿Y su hermano no está? No. Salió. Bueno, entonces, platíqueme todo desde el principio, pero procure no olvidar ningún detalle. Señor. ¿Qué pasa? Perdone, señor. Pero el señor Maximiliano Albenis quiere hablar con usted. Dice que le urge. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Este aquí? Sí. Los muchachos no querían dejarlo entrar, pero insistió mucho y... Cuando me avisaron... ¿Pero qué es lo que pasa? Quiero que me expliques cuál es tu interés en el asunto de Raquel. ¿Y vienes a esta hora para preguntarme eso? Ajá. Antonio está a punto de descubrir toda la verdad. Que Roberto Aguirre lo inventaste tú. Que hay un tal... Un tal gato interesado en ese Aguirre. Y también sabe que tú eres el dueño de Liguera. Por eso te pregunto... ¿Cuál es tu interés en el asunto de Raquel? ¿Por qué no ofreciste que viniera a vivir aquí? ¿Por qué quieres ayudarla a divorciarse? Digo, te advierto que todo esto lo sé. No porque Raquel me lo haya dicho. Sino porque oí una conversación de Antonio y uno de sus hombres. Y de eso precisamente estaban hablando. Bueno, en realidad yo estoy ayudando a Maura. Y a ti también, ¿no? Puede ser. Pero tú no estás haciendo esto por pura amistad, ¿verdad? Digo, si no hablamos claro, no vamos a llegar a ninguna parte. Antonio sospecha de ti y ya sabe muchas cosas. Inclusive ya tiene vigilada la casa del gato. Y en cuanto lo agarre, pues quién sabe qué vaya a decir, ¿eh? ¿Y qué es lo que quieres tú? Raquel ya se reconcilió con Antonio. Y mañana vuelve con él. Y yo no quiero, ¿me entiendes? Yo no quiero. Yo estoy dispuesto a hacer lo que sea. ¿Y yo qué puedo hacer? No tengo por qué meterme en problemas. Mira, el dueño del higuero no puede ser una blanca paloma, como tú entiendes, ¿no? Si tú ayudaste a Maura y te tomaste tantas molestias, ¿fue con algún propósito? Dinero. Antonio está muy cerca de descubrir la verdad. Y en cuanto esto suceda, yo no sé cómo te va a ir a ti. A mí mal, por supuesto. Por eso pensé que si nos ponemos de acuerdo, pues cada quien tendría lo que quiere. ¿Y qué es lo que quieres tú? Dinero. Y a Raquel, por supuesto. Pues yo me quedaré con la otra mitad del dinero. Está bien. ¿Tienes algún plan? Ajá. Necesito un barco con una tripulación de confianza y dispuesta a todo. Una casa que se venga y actuar. Actuar de inmediato. De acuerdo. ¿Estás dispuesto a ganarte los 50 millones como habíamos quedado? Claro que sí. ¿Por qué? Porque mañana mismo nos deshacemos de Antonio. ¿Está todo claro? Sí, señor. Entonces, dentro de un rato el señor y la señora Lombardo irán a ver la casa. Gracias. Marta, levántate ya, por favor. ¡Levántate ya! Ay, todavía no son las nueve. Además, no creo que Antonio venga tan temprano. ¿Sabes qué? Párate, porque tú naciste dormida. No, pero no, 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 no. ¿Dormida? Ya viste, lo dije, ya está aquí. ¿La señora Raquel? Sí. Me mandó el señor Antonio por usted. Me dijo que la llevara a ver en una casa. Vas a ver la casa nueva y yo voy contigo. Pero todavía no estás vestida, ya viste, lo dije. Corita, me he visto, no, un momento, no te preocupes. El señor me dijo que fuera usted sola. Está bien, enseguida voy. Muchas gracias. ¿Sí? Señor, ya vamos para la casa. ¿Viene sola? La hermana quería ir. Bueno, no hay problema. De acuerdo. Le dije al señor que lleguemos para allá. Gracias. Señor, es el señor Roberto Aguirre. Gracias. 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 Gracias.